Música Habéis visto los nuevos precios de fifachip.com donde os encontraréis Un millón de Playstation a 5€, un millón de Xbox a 6€ Y 5 millones de PC nada más y nada menos que a 2,50€ No me digáis que no es el mejor momento de hacerse millonario de la forma más fácil Y podréis acumular muchísimas monedas para darle la cara a todos vuestros amigos de equipazos impresionantes Y aún por encima con mi código de descuento TOBAL aún os saldrán las monedas muchísimo más baratas Hola youtubers bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo Y como estáis viendo y os había prometido en el vídeo anterior Me iba a despedir de una forma especial de los jugadores que más me han gustado en FIFA Ultimate Team 14 Espero coincidir con muchos de vuestros jugadores preferidos pero estos son los míos Y como ya estáis viendo en vuestras pantallas vamos a empezar por mi top 5 de bronce Son jugadores que bueno como bien sabéis me encanta jugar con equipos de bronce Tengo joyitas, tengo rápidos y furiosos de bronce Tengo de todo tipo y he probado casi todos los de bronce Y sobre todo los que tienen a partir de 90 de ritmo para arriba seguramente he probado todos Así que nada más y nada menos aquí tenéis a Wayne para estrenar este top 5 de bronce Con 93 de ritmo estadounidense un jugador impresionante Lo único malo y defecto que le puedo ver a este jugador Es que bueno mucha gente lo echa atrás a la hora de ver el precio de este jugador Que está en torno a unas 12.000, 15.000 monedas Pero la verdad que yo os animaría a todos y sobre todo si os gusta jugar copas O os gusta, bueno no sé que hay mucha gente que no se arriesgue a ir a ligas con bronce Pero bueno realmente es uno de los jugadores más brillantes para mí O sea es impresionante tanto lo pongas en el lateral derecho como defensa central En una alineación de 3 defensas se puede aprovechar en cualquier posición Para mí es impresionante yo os digo aunque no tenga química Aunque sea como sea Este jugador para todos los delanteros que hay Incluso ya lo tenéis visto en acción en mi canal con jugadores de oro alrededor Y todo es un jugador impresionante, brillante Y que os recomiendo a todos que si tenéis la oportunidad de bueno De gastaros 11.000 moneditas en un jugador de bronce Que no lo dudéis ni un momento Bueno y aquí tenemos otro rápido y furioso como estáis viendo Con 89 de ritmo Matt Green Un jugador y no puedo decir otra cosa Que ya sabéis que es otro jugador impresionante Ya lo tenéis visto en el canal Lo tenéis visto jugando contra equipos Muchos, muchos más superiores que estos jugadores de bronce Lo tenéis visto en la Ju Lo tenéis visto en competición, lo tenéis visto en ligas Os he subido un montón de vídeos de este mismo jugador Y como bien sabéis pues bueno me encanta Marca muchísimos goles Y como no a la hora de pensar que jugadores tenía que poner aquí Seguramente me han pasado muchísimos por la cabeza Pero este jugador me ha dado muchas alegrías Me ha dado muchas competiciones Y sobre todo también me ha dado mucho dinero Tradeando con él Ahora mismo se encuentra muy barato A 1.500 monedas lo puede utilizar cualquiera perfectamente Pero en su momento estuvo a 5.000, 6.000, 7.000 Y he tradeado muchísimas veces con estos jugadores Así que como no, Matt Green se tenía que abrir hueco en este top 5 Y aquí tenéis la primera carta IS De todo el top 5 de bronce Como estáis viendo cae en Nguyen Un jugador estadounidense Y que es impresionante De los mejores mediocentros que hay Como veis tiene 81 de ritmo 75 de regate Y 69 de tiro Está muy, muy, muy completo Y su salding game no tiene nada que envidiar A cualquier jugador de bronce Y sobre todo sí que es cierto Que su carta normal de bronce Ya es bastante buena Bastante buena destacable O sea que a nivel de los jugadores de bronce Es impresionante Pero después sí que es cierto Que si compras a un jugador Que vale 150.000 monedas O 120.000 monedas Está bastante carilla Pero sí que es cierto Que si lo compras y lo pones en el campo Se nota bastante Y eso que ya sabéis Que yo no soy de eso de los SIF Ni SIF ni TIF Pero sí que es cierto Que este jugador lo tengo en mi equipo Y a día de hoy juego con él Y es un jugador que lo he enfrentado Contra diversos equipos de oro Y he visto como se iba del mismísimo Messi O del mismísimo Bale Lo del mismísimo Neymar Y si lo utilizáis bien Os va a dar un montón de alegrías Y no vais a echar de menos A las 120.000 monedas Que os habéis gastado en él Y en la segunda posición Del top 5 de bronce Nos encontramos a Wesley Como bien sabéis Un brasileño que juega en la K1 O sea en la liga coreana Con 91 de ritmo Un rápido y furioso Una joyita de bronce Llamarle como queráis Pero lo habéis visto muchísimas veces En mi canal Es un jugador que he utilizado Prácticamente para todo Incluso he regalado muchísimos Wesleys Porque al principio Era un jugador que bueno Me había cogido por sorpresa Me había impresionado Y valía eso 5.000, 6.000 moneditas Y cogí unos 10 Wesleys Para todos vosotros Si los habéis sorteado Y a partir de ahí La gente Pues bueno Me empezó a decir Que sí que era bueno Que les gustaba Que era impresionante Y como no Aquí está en la segunda posición Un jugador que Como bien sabéis Os recomiendo a todos Que lo probéis Si no lo habéis probado Ya que ahora cuesta eso Está en torno Unas 2.500 moneditas Accesible para todo el mundo Y junto con los coreanos Con penetrado a 9 Este tío hace desperdicios A cualquier equipo Que enfrentéis contra ellos Bueno y aquí tenéis El ganador del top 5 De bronce Nada más y nada menos Que Cansoil Como bien sabéis Mi jugador preferido De bronce Yo creo que es mi jugador Preferido de todo El FIFA Ultimate Team Es un jugador impresionante Que bueno A día de hoy No lo conocía Hasta llegar al FIFA Este jugador no lo conoce Ni Dios Pero a la hora De ponerlo en el campo Es una pasada Como bien sabéis Si ya he jugado Con él En la Yul He jugado con él Contra equipos De full top Si no preguntárselo a Cacho Y ha hecho un desperdicio De acacho Con todos los azules Y yo con el Cansoil Y compañía Y bueno Están al nivel de ellos Llamarle handicap Llamarle lo que queráis Este jugador triunfa Tanto contra los de bronce Tanto contra los de plata O tanto contra cualquier equipo Que le pongas delante Siempre nos va a ir Al mismo nivel Es un jugador Que tenía como 20 partidos Con él Y 35 goles Es impresionante Impecable Y si fuera top 5 Solo de jugadores Del FIFA Ultimate Team Contando bronce Oro y plata También estaría en ese top 5 Segurísimo Porque es un jugador Súper completo Y un jugador Que seguramente Pongas donde lo pongas Te va a cumplir siempre Bueno y dejando atrás A Camsul Empezamos ya con el top 5 Silver Finalizamos el de bronce Y yo creo que he coincidido Con muchos de vuestros jugadores Porque no es muy difícil Ya que como bien sabéis Las ligas fuertes Son las de los coreanos Y las de los estadounidenses Pero iniciamos Mi top 5 silver Y yo creo que aquí Ya van a haber más discusiones Ya estoy esperando Vuestros comentarios Diciéndome Te falta este Te faltaba el otro Que también los espero Ya que me encanta ver Quienes son vuestros jugadores preferidos Y muchos de los comentarios Que me ponéis A veces hay jugadores Que no conozco Y que bueno Muchas veces me recomendáis Y una vez que los pruebo Si que es cierto Que me sorprenden Muchísimos de ellos Pero vamos a intentar Empezar el top 5 De plata Lo más fuerte posible Para eso aquí os traigo A Enrique Pérez No es un defensa normal Sino que como veis Tiene 90 de ritmo Es impresionante El segundo defensa central Más rápido de todo el juego Comparado con bronce y oro Si que es cierto Que otros años Será lateral Pero este año lo traen defensa central Y nos va a cundir mucho más Ya que como bien sabéis Hay muy poquitos Que tengan este ritmo Y como nos gusta a todos Que los defensas centrales Sean lo más rápido posible Y con 90 de ritmo Es impresionante Y después lo acompañan Con 71 defensa Y 76 de cabeza Y hace un jugador Muy 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 completo Durante todo el año He estado comparándolo Con jugadores diversos De oro De plata De bronce Y no hay nadie Que esté a ese nivel De este jugador Así que como no Gracias a su ritmo Y a todos sus starting games Hacen que este jugador Se abra un hueco En este top 5 Y continuamos el top 5 Con Neto Verola Como bien sabéis Todos uno de mis jugadores Preferidos De las joyitas de Brasil Esas joyitas de Brasil Que me trajeron Tanta felicidad Tanto en la Yul Como en los torneos Como en las ligas Esos jugadores Que dieron un cambio Enorme a mi canal Ya que a partir de aquella Empezamos a jugar Con delanteros centros En el medio del campo Súper reconvertidos Con 90 y pico De ritmo todos Y Neto Verola Es uno de los que voy a traer Porque no iba a traer a todos No me cogían los 11 Pero es el que Bueno el que mejor me fue Sinceramente Desde el medio del campo Es impresionante Tenía muchísima llegada al área Y sobre todo A la hora de llegar Hay muchos jugadores Que llegan y no marcan Pero este llegaba Y marcaba O sea Venía desde atrás Y tenía tantos goles Como cualquier delantero Centro de cualquier equipo Si jugaba 7 partidos Me llevaba 7 goles Es que es un jugador Que no tengo nada 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 que reprocharle Incluso su precio Es barato Así que aquí os dejo A Neto Verola Y espero que hayáis disfrutado Tanto como he disfrutado yo En este año Y con este jugador Entramos en el podio de plata Y nada más y nada menos Que nos encontramos aquí Al defensa central En este caso Más rápido de todo el juego Con esos 93 de ritmo Es una animalada Este jugador En cualquier equipo Que lo pongáis Junto con todos los coreanos Que son súper rápidos Van a hacer que jueguen Impresionante Y como bien sabéis Todos tengo un equipo Montado con Pérez O sea Los dos defensas centrales Más rápidos de todo el juego Juntos son un equipo Y ya os podéis imaginar El resultado de ese equipo Son de lo más De lo más rápido Que hay De todo tanto Joyitas como rápidos Y curiosos Como todo Fue mi primer equipo Que construí Mi primer híbrido De jugadores rápidos Y la verdad Que me fue bastante bien Y a partir de ahí Empecé a construir Unos otros Y otros Y fue donde nacieron Las joyitas de Brasil Y así que tengo Un montón de experiencias Con estos dos jugadores Me han dado también Muchísimas alegrías Y simplemente Tengo que darle las gracias A estos dos defensas centrales Porque han hecho Que disfrute del FIFA Como un enano Y en el puesto número 2 De plata Nos encontramos A Gesset Rodríguez Nada más y nada menos Que a este jugador Ya sabéis que es brillante Y alucinante Ya que sus 87 de ritmo Y 85 de regate Lo hacen totalmente Diferente al resto Y sí que es cierto Que tengo que recalcar Que una vez que lo tienes En el campo Parece que corre Bastante más No sé si es en el ritmo O en el regate O en su aceleración No sé qué es lo que hace Que sea diferente Al resto de plata Ya que sí que es cierto Que tengo otros jugadores Con más ritmo Pero que no corren tanto Como Gesset Y a la hora de finalizar Es un jugador Que no os va a fallar nunca Tanto con su efecto O con su precisión Es un jugador Que sí que es cierto Que es mejor Que su carta brillante de oro Para mi parecer Ya que la posición Ya es diferente Y aún por encima La banda no se aprovecha Como se aprovecha Delante del centro Así que aquí queda Gesset Rodríguez Y aquí tenemos El ganador del top 5 Silver Como bien conocéis ya todos A The Pipe Tots O sea su versión más alta Con 90 de ritmo 85 de regate Y 80 de tiro Diferencian de cualquier Jugador de plata Que hay en todo El FIFA Ultimate Team Es impresionante Lo he probado al final De todo así que Me ha salido un ojo de la cara Como ya sabéis Subió su precio muchísimo A la vez que la gente Lo iba probando Iba subiendo reviews De este jugador A los diversos canales Se fue conociendo mucho más Y se fue conociendo Como le pasó Tanto a Mayuga Como el año pasado Como le pasa a Von Lahore Como le pasa a muchísimos jugadores Que comparten en Youtube Y empiezan a subir el precio Porque son jugadores Totalmente revelaciones Es impresionante Este jugador Lo he probado Y para mi Hasta conocer Este jugador Lo único que os puede tirar atrás De poder disfrutar De este jugador Es el elevado coste Que sí que es cierto Que no es ninguna broma Y aquí estamos Nos encontramos En el top 5 de oro Como ya sabéis Aquí va a estar La creme de la creme ¿Qué os vais a esperar? Imaginaros Que jugadores Me pueden llegar a gustar Más o menos Si me seguís Desde el principio Del FIFA Ultimate En 14 Ya os podéis imaginar Quien va a estar por aquí Pero nos entrenamos En el top 5 de oro Muy muy fuerte Como estáis viendo Azlatan y Braimovic Es el jugador Que vale un millón y pico Y que toda aquella persona Que lo haya probado Se ha enamorado de él De inmediato Es un jugador Que nos marca Un montón de goles Y que delante de los centros Es de lo mejor Yo os digo Es de los pocos jugadores Que me convence Con tan poco ritmo Porque una vez Que lo tienes en el campo Gracias a esos 5 de skill Bueno, también puedes ir safándote Y sí que es cierto Que es de los jugadores Que mejor se desmarca Y con esos 89 de tiro Pues realmente Nos quita un poquito Y nos hace olvidar Su gran ritmo Ya que no le hace falta Entrar dentro del área Para poder marcar un gol Así que aquí queda Zlatan y Braimovic Y hablando delante De los centros rápidos Aquí nos vamos a encontrar A Ajen Robben Con 94 de ritmo 95 de regate 93 de tiro Es una salvajada De jugador He disfrutado muchísimo No lo he tenido mucho tiempo Ya que me lo han prestado Pero el tiempo que lo tuve He flipado por colores En su versión de banda derecha Así que es cierto Que ya me gustaba Pero en su versión De delantero centro Lo voy a aprovechar Muchísimo mejor Ya que lo podemos utilizar Como delantero centro Como media punta Como medio centro ofensivo En cualquier equipo De rápidos y furiosos Nos va a cumplir muchísimo Así que aquí os dejo El cuarto jugador de oro Que más me ha gustado En todo el FIFA Ultimate Estreamos el podio de oro Con Neymariz En el caso de este jugador Pues bueno Me pasa algo totalmente diferente Al resto de los jugadores De los que hemos hablado Su carta normal Es delantero centro Y una vez que Bueno, empecé a jugar con él En la Juul Ya lo habíais visto Lo tenía con Messi También No me convencía Ninguno de los dos Es cierto que a mucha gente Bueno, su carta normal Ya le gusta A mí no me gustaba nada Hasta que me dijeron Que probar a este jugador En la banda izquierda Y sí que es cierto Que noto una mejoría No en sus stats Sino en la posición en sí Ya que partiendo del extremo izquierdo Pues sí que es cierto Que lo aproveché mucho más Y sobre todo Fue un jugador Que a partir de ahí Me llenó muchísimo Y a día de hoy Aún lo tengo en el equipo Así que imaginaros Al coste en el que está Pues no lo he vendido aún Porque cuando me creo Cualquier equipo de BBVA O brasileños Siempre lo pongo por medio Así que aquí os dejo Con el tercer jugador de oro Que más me ha convencido Llegamos al puesto número 2 Y donde nos vamos a encontrar A Van Persie Me sale una leve sonrisa Porque cada vez que veo Este jugador Y toda la felicidad que me trajo Tanto en la Juul En la Juul Cuántas veces he cantado Sus goles Cuántas veces le he gritado Cuántas veces he saltado Con él encima de la silla Este jugador me tocó En el primer sobre que abrí Este jugador me tocó En el primer sobre que abrí De FIFA Ultimate Team 14 Y pum Me tocó Y es que ya me hizo saltar ahí Desde ese momento Me dio muchas más alegrías Con 1500 partidos Que llevo a la espalda con él Y muchísimos 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 goles Y contando con eso Más con lo bueno que es en el campo Se abre un hueco En el podio de oro Y aquí tenéis el jugador Que ha ganado mi top 5 de oro Y yo creo que el mío Y el de cualquier persona Que utilizar a este jugador Ya únicamente Utilizando al Cristiano Ronaldo En su carta normal Yo creo que Que llena cualquiera Para mí Es el jugador más completo De todo el juego Tiene faltas Tiene centros Tiene todo Tiene fuerza Como estáis viendo Como estáis viendo Con 98 de ritmo 98 de regate 97 de tiro 87 de pase 92 de cabeza Y todos los stats In game Que tiene restantes Es un jugador Que es extraordinario Fuera de lo normal He jugado con él Escasamente Ya os digo Dos semanas Y bueno He disfrutado muchísimo Me ha marcado muchísimos goles Me ha hecho las de Las de Dios Y sobre todo Está claro Que ahora mismo Los precios están Super inflados Y no es accesible Ni para Ni para los youtubers A día de hoy Vale creo que 15 millones Y es algo muy muy exagerado Y así que nada Me ha encantado Compartir este vídeo Con todos vosotros E intentar recopilar Todos los jugadores Desde el principio Que bueno Con los que fui utilizando Los que más me han convencido Sobre todo Os voy a pedir Que en los comentarios Me pongáis Los jugadores Que más os han llenado A vosotros Tanto sea de bronce Como de plata Como de oro Ya pensáis vosotros Que yo no sé No he jugado este año Mucho con los de oro Sino que me he tirado más A plata y bronce Pero para finalizar Y no quiero despedirme De FIFA 14 Sin dar las gracias De todo vuestro apoyo Que he tenido Y sobre todo Pensando que Si no fuera por vosotros No podría compartir Estos jugadores Durante todo el año Que si CanSul me ha gustado Que si el otro me gusta Que si no me gusta Que si el tot Que si no sé qué Y no sé cuánto Sobre todo las joyitas Que he descubierto con vosotros Uno a uno Y que me fuiste recomendando También otro tipo de jugadores Así que simplemente Despedirme de este FIFA 14 A lo grande Y dando las gracias A todos vosotros Y sobre todo eso Despidiendo Mis jugadores preferidos Y así que con esto Llegamos al final del vídeo Y como siempre Espero vuestro like Más que nunca Despidiendo el FIFA 14 Vuestros comentarios Y nos vemos En la próxima chavales ¡Gracias! ¡Gracias!